Ya, no hay más, listo, vamos a empezar. A ver chicos, mientras que ingresan sus demás compañeros, atiendan acá. Habíamos dicho que cuando se multiplica con la misma base, se multiplica, miren, se multiplica, ¿ya? Con la misma base, se suman los exponentes, eso es todo. Acá tengo un ejemplo, miren. A ver, David Noriega, ¿cuánto sale esto? David Noriega. Sí, profesor. ¿Cuánto sale esta multiplicación? Pero profesor, el resultado ya está ahí. No, no está en ningún resultado, falta poner. Ah, allá. Por... Profesor, yo... A ver, David Noriega, ¿cuánto es? Sí. Uy, ay, yo profesor. A ver, José Cotrina. José, ¿cuánto sale acá? ¿José Cotrina? No, yo no puedo comer pan. ¿José Cotrina? ¿José? Profesor, yo... ¿Cuánto sale esta multiplicación? ¿Tres a la cuarta por tres? Tres a la cuarta. ¿Tres a la cuarta? ¿Tres a la cuarta? A ver, Renzo Matías, ¿cuánto sale? Tres a la quinta. ¡Claro! ¡Caram! Miren, chicos. Cuando yo tengo tres, es lo mismo que decir tres a la uno. Si acabamos de verlo. Acabamos de verlo. Esto es como si fuera uno. Ya les he dicho. ¿Qué pasa con ustedes? No están despiertos, hijos, hoy día. Hay que estar más despiertos. Acá voy a sumar cuatro más uno. Y esto sería tres a la cinco. Bien, continuemos. Vamos a la división. En la división ya no se suma. Se resta. En este caso se resta. Tengan cuidado, chicos, con esto, ¿ah? Ya le estoy poniendo. Miren, se resta. Atiendan, parece que están durmiendo. Parece que están durmiendo. Y a todos los que están me respondiendo bien, yo les voy a estar poniendo nota, por si acaso. A ver, acá cuando es división, división, porque ya no hay multiplicación, y tienen la misma base, porque tienen que tener la misma base, se va a restar ocho menos cinco. Y eso va a ser igual a siete al cubo. ¿Listo? Siete al cubo. ¿Ya? Acá voy a poner ojo de nuevo. Todo número elevado a la cero es uno. Y todo número elevado, si no se pone nada, es cinco a la uno, es el mismo número. Ya eso hemos visto, un montón. Les he pasado acá a alguien, y en el PowerPoint. Ya, bien chicos. A ver, ¿cuánto sería? Ocho a la doce, entre ocho a la tres. A ver, Joshua Hernández. ¿Cuánto sale? Joshua. Joshua. Uy, no está. Joshua se salió. A ver, vamos. No sé por qué se sale. A ver, Grecia Figueroa. ¿Cuánto sale? Ocho. Ocho. Ocho a la novena. Muy bien, hijita, muy bien. Como siempre, respondiendo como debe ser. Doce menos tres. Ocho a la nueve. Listo, se resta cuando es división. Bien, vayamos rápidamente porque, vayamos rápidamente a seguir con las propiedades. A ver, porque recién está ingresando Verónica Pérez, Kevin, Diego Bravo lo llamé, no ingresa. También la llamé a la señorita. Profe, yo ya ingresé hace rato. ¿Quién está? ¿Diego Bravo? Sí. Allá. Llego, la llamé a la señorita. Dalia también no ingresa. Y también llamé a Uriel. Uriel, ¿estás? Uriel. Sí, presente, profe, presente. Pasemos rápidamente, chicos, porque si no, no gana el tiempo. Bien, continuemos. Ya hemos visto dos propiedades, ¿no? Ahí están las propiedades. Y cuando vamos a la tercera propiedad, porque la segunda era la división, no se resta. Vamos a la tercera, que se llama potencia de potencia. Es decir, a una potencia la voy a elevar a una potencia. Cuando vean ustedes paréntesis, ahí está, miren, 7 al cuadrado, paréntesis. Y luego otra potencia, 3. Cuando vean eso, están observando, ¿no? Se van a multiplicar los exponentes. En este caso, miren, acá es 7 al cuadrado, se multiplica 2 por 3, 6. ¿Ya? 7 a la 6. Acá es 5. El exponente acá de 5 no se ve, pero ya sabemos que es 1. 1 por 4, 4. ¿Listo, chicos? A eso se llama potencia de potencia. A ver, potencia de potencia. La tercera propiedad, potencia de potencia. A ver, ¿cuánto es esto? Ove Carlos, ¿cuánto sale? Ove Carlos. Ove Carlos. Uriel Flores, ¿por qué no prendes tu cámara? Ove, ¿cuánto sale, hijo? Rápido, porque si no, no gana el tiempo. Ove, ¿está o no? ¿Está Ove? Ove, diga presente. ¿No está Ove? ¿Cómo yo lo... ¿Quién está, profesor? Ya, ¿cuánto sale eso? Ya está. ¿Cuánto sale Ove? ¿Qué pasa con Ove? Voy a hablar con su papá porque ni siquiera me responde. ¿Ove? ¿Dónde está Ove? De repente la máquina no va a haber manejado. ¿Dónde está Ove? Que no lo veo. Se ha salido, profesor. Se ha salido, profesor. Ya, se salió. Se ha salido, profesor. Verónica Paredes, ¿cuánto sale? Ya, Ove Carlos, ¿cuánto sale esto? Ove. Ove. ¿Estás escuchando, hijo? Ove, ¿cuánto sale eso? Ove, contesta presente. Ya, Ove no quiere responder. Después va a hablar con su papá. A ver, Verónica Paredes, ¿cuánto sale eso? Pero, ¿qué, profesor? Verónica Paredes, ¿cuánto sale? Profesor, está Ove. A ver, Verónica Paredes, he dicho. ¿Cuánto sale, Verónica? ¿Está Verónica o no? Sí, acá estoy, profesor. ¿Cuánto sale? Verónica. Dos. ¿Dos a la cuánto? Dos a la novena. ¿A la novena? Ay, Dios mío. ¿Están atendiendo o no? Uriel Flores, ¿cuánto sale? Uriel. Dos a la cinco y punto cuatro. ¿A la cuánto? Dos a la cinco y punto cuatro. ¿Cinco punto cuatro? Motiva. A ver, ya, pero, ¿a qué es igual? Cinco punto cuatro, ¿a qué es igual? Yo quiero. Uy, están... A ver, Xiomara, se disculpa. ¿Cuánto sale? Cinco y veinte. Muy bien, Xiomarita. Y, chicos, pero si acabamos de ver, acabamos de ver, a ver, yo no sé qué están, yo no sé si le están atendiendo la clase. No sé si me están atendiendo la clase. Acabamos de ver que cuando tenemos eso, se multiplica. Se multiplica, hijos. ¿Qué pasa con ustedes? Se multiplica. Entonces, esto de acá se multiplica. Por. Acá sería cinco por cuatro. O punto, como dijo, pero yo no diría el resultado. Dos a la veinte. ¿Qué pasa con ustedes, niños? Bien. ¿A qué sería igual? Tres. A la... A ver, tres. A la cinco. Y acá, a la dos. A ver, eh... Xiomara. No, perdón, Xiomara, ya le tomé ya. Diego Bravo. ¿Cuánto sale? Diego Bravo. ¿Qué número? Profesor, ¿qué número está ahí? Acá es cinco. Y acá dos. ¿A qué es igual? Tres a la décima. Ya, muy bien. Listo, se acabó. Eso es todo. Bien. Vayamos a la siguiente. Ya saben que tiene que estar paréntesis. Multiplica. Cuando es potencia de potencia. ¿Por eso qué te llama? Potencia de potencia. Listo. Nos vamos a la siguiente. Bien. Siguiente. A esta se... Bueno, esto no. Esto no vamos a ver. Ya, esto tampoco. Ya. Chicos. Cuando lleve a una multiplicación de varios... Ah, ojo, ojo. Antes de pasar a esa propiedad. A ver, antes de pasar a esa propiedad. Vamos a poner ojo acá. A ver, voy a... Un ratito. Antes de pasar a esa propiedad. Vamos a dejar de compartir. Bien, chicos. Antes de pasar. Cuando ustedes vean esto, miren. Vamos a poner acá. Cinco. Al cuadrado. Todo eso al cubo y todo a la cuarta. Cuando ustedes tengan así varios, varios, pueden ser más. Lo único que van a hacer es multiplicar. Cinco. Dos. Por tres. Por cuatro. Esto de acá es una generalización de esto. Se multiplica nomás. Si tuviera acá otro, se multiplica todo. Sería dos por tres, seis por cuatro, veinticuatro. ¿Ya, chicos? Cuando tengan así varios, potencia de potencia de potencia, es cinco a la veinticuatro. ¿Bien? Bien. Continuemos con la propiedad cuatro. La propiedad cuatro es... Bien. Lo que estamos viendo, ¿no? Era una multiplicación, por ejemplo, de tres al cuadrado por siete al cubo, todo elevado a la cuarta. Ahí lo dejo. Vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Listo, chicos. Miren. ¿Ya? En este caso no tengo ninguna potencia, pero la potencia en este caso es uno. Ay, perdón. Cuando no hay nada, chicos, ya les he dicho que el exponente es uno. Dos por uno, dos al cuadrado. Uno por dos, tres al cuadrado. Al final queda dos al cuadrado, cuatro por nueve, treinta y seis. Ahora sí. Pero eso sería cuando no hay exponente. A ver. Vamos a ponerle el tres, ¿no? Acá. Ya, miren. Tres por siete al cubo a la cuarta. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo acá una multiplicación de dos bases diferentes? El exponente acá, si no lo ven, es uno. Ya les dije bien claro. ¿Cuántas veces les he dicho? Y se multiplica, igual que acá. Se multiplica. Entonces va a quedar tres, uno por cuatro, cuatro, por siete la base y tres por cuatro, doce. ¿Listo, chicos? Cuando tenga multiplicación de diferentes bases se multiplica. ¿Listo, chicos? Vamos a ver uno más. A ver, si tengo cinco a la cuarta por nueve al cuadrado y todo elevado al cubo, esto de ahí será cinco, tres por cuatro, doce, por nueve elevado, dos por tres, seis. ¿Listo, chicos? Se multiplica. Bien, chicos. Vamos a la siguiente propiedad porque creo que nos queda una más porque ya tentamos sobre la hora. Vamos a tener que... Tenemos que hacer el libro un rato. Bien. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a seguir compartiendo. A ver, vamos a compartir. Propiedad. Un ratito. Sí, está. Listo, continuemos. Ahí está, miren, chicos. Vamos a la siguiente propiedad. Ahora ya no es multiplicación, ahora es división. Cuando yo tengo dos bases divididas, igualito que en antes, se multiplican los exponentes. Miren, el exponente de cuatro es uno por tres, tres. Pero ahora es una división, ya no es por, sino que ahora es una división. Uno por tres, tres, dos al cubo. ¿Listo? Bien. Vamos a ver qué sigue y luego hacemos... Ah, ya, lo que ya hemos visto, todo número elevado a la cero es uno y todo número elevado a la uno es el mismo número. ¿Ya cuántas veces hemos repetido eso? Listo. La potencia de base 10 también ya les expliqué. Si es 10 a la uno sería 10. Si es 10 al cuadrado sería el uno acompañado de dos ceros. Si es 10 al cubo será el uno acompañado de tres ceros. Si es 10 a la cuarta será el uno acompañado de cinco, de cuatro ceros. Bien. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Bien. Vamos a dejar de compartir. Bien, chicos. A ver, la propiedad cinco, ¿qué decía? Si yo divido, digamos, cuatro a la sexta entre tres a la cuarta, todo elevado a la quinta, esto de acá es igual. Simplemente, como son bases diferentes, se multiplican los exponentes. Entonces pongo cuatro, la base, y multiplico los dos. Estos dos los multiplico. Seis por cinco, ¿no? Y acá abajo pongo la base tres y multiplico el exponente cuatro por cinco. Y finalmente me va a quedar cuatro a la treinta entre tres a la veinte. ¿Listo? No se olviden de esto. No se olviden de eso. ¿Listo, chicos? Esas son todas las propiedades. Vamos al libro. Página. Página. Libro. Página 72. Libro. Página 72. Página 72 del libro. Página 72 del libro. A ver, todos. Todos. Página 72. Vamos a ver la uno. Ya, profesor. Nos apuramos, chicos. Porque de ahí viene tu prueba. Escribe la correspondiente potencia. A ver, ¿a qué es igual cuatro por cuatro? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿A qué es igual cuatro por cuatro? Cuatro al cuadrado. Cuatro al cuadrado. Cuatro al cuadrado. Muy bien. Eso es lo que tienen que poner. Vayan poniendo, chicos. Vayan poniendo. ¿Y cuánto es cuatro al cuadrado? ¿Cuánto es el resultado? La potencia. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto es cuatro al cuadrado? Dieciséis. Dieciséis. Seis, claro. Cuatro al cuadrado es cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis. B. Ahora la B. ¿Cuánto es? Tres más tres más tres. ¿Eso de ahí lo puedo colocar como una potencia? Pregunto, ¿lo puedo colocar como una potencia? Sí. Ahí me dicen no, pero si sumo... A ver, ¿cuánto sumo? A ver, para todos. ¿Cuánto sumo? Nueve, ¿no es cierto? Nueve. Ya, pero nueve, ¿a qué es igual como potencia? ¿A qué es igual nueve como potencia? ¿Tres al cuadrado? ¿Tres al cuadrado? Tres al cuadrado. Tres al cuadrado, muy bien. Tres al cuadrado. Ya, muy bien. Así tienen que poner. Listo, chicos, avancemos. Rosana, por favor. A ver, C. C. La siguiente. Dos por dos por dos. ¿A qué es igual eso, chicos? Dos al cubo. Dieciséis. Muy bien. Dos al cubo. ¿Qué páginas es? Siete más siete más siete. Acá sí, este de acá no se puede colocar porque eso de acá es veintiuno. Y veintiuno no se puede colocar como una potencia. ¿Ya? No es potencia. No es potencia. Listo. Vamos a la E. A ver, acá es igual dos más dos como potencia. ¿Qué me dice? Acá es igual dos más dos como potencia. Dos al cuadrado. Claro, en este caso... Dos al cuadrado. Claro, en este caso la suma me sale cuatro, pero los cuatro sabemos que es igual a dos al cuadrado. Pero ya sabemos que dos al cuadrado, según la definición es dos por dos, tengan cuidado. Sino que esta vez, en este caso, es lo mismo. Dos más dos que dos por dos. Ya tengan cuidado. La definición es multiplicar. F. ¿A qué es igual? Tres por tres por tres. Veintisiete. Tres al cuadrado. Tres al cubo. Tres al cuadrado. Tres al cubo. Al cubo, tres veces. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿A cuánto? Ya, tarea. Veintisiete. Por si acaso, hay una tarea que tienen que hacer eso luego les indico. Bien, continuemos. Continuemos. Pregunta número dos. Ya, la tarea tiene que ver con eso. A ver. ¿Cuánto es uno al cuadrado? Vayan llenando, uno al cuadrado. ¿Uno al cuadrado? ¿Cuánto es? Uno. A ver. Uno. Parece que están dormidos. Dos al cuadrado. ¿Cuánto es? Vayan poniendo ahí. Cuatro. 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 Dos por dos, cuatro. Tres al cuadrado. Nueve. Nueve. Muy bien. Cuatro al cuadrado. Dieciséis. 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 Cinco por cinco, veinticinco. Muy bien. ¿Seis al cuadrado? Veintiséis. 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 Muy bien. Veintiséis. Siete al cuadrado. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Ocho al cuadrado. Sesenta y cuatro. Está llenando Matías Carrera. Estoy viendo que no hacen nada. Sesenta y cuatro. No veo varios que no llenan nada de sus libros. Voy a, la próxima vez voy a pedir que ver los libros. ¿Cómo están? Nueve al cuadrado. Ochenta y uno. Hay uno. Bien. Nueve por nueve, ochenta y uno. Y diez al cuadrado. Veintis. Veintis. Ahora cubos. Cien. Uno al cubo. ¿Cuánto es uno al cubo? ¿Cuánto es uno al cubo? Uno. Uno. Claro. Uno por uno por uno es uno. Dos al cubo. ¿Cuánto es? Seis. Ocho. 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 Dos al cubo es seis. No. Nueve. Por dos, por dos, ocho. Tengan cuidado. Ya veis, ya empezaron. ¿Cuánto es tres al cubo? Nueve. Veintisiete. Nueve. ¿Quién dijo nueve? Tres al cubo. Veintisiete. 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 Ya, lo demás lo completan, chicos. Bien, vamos a la pregunta tres. Cuatro, diecisiete. No, no, no. No gana el tiempo. Cuatro, dieciséis, dieciséis, dieciséis. La profesora le pide a Marta que explique si las expresiones cinco al cuadrado y dos a la quinta son iguales. ¿Será igual esto? ¿Será igual? A ver, ¿cuánto es cinco al cuadrado, chicos? Cinco por cinco. ¿Cuánto es eso? Ciento veinticinco. 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 Dos por dos. Ciento veinticinco. Por dos, por dos. ¿Cuánto es eso? Treinta y dos. No, no, no. Listo, chicos. Lo demás lo hacen ustedes. La pregunta que falta lo hacen ustedes. A ver, chicos. Vamos todos a digitar. A ver, vamos a entrar. Vamos a entrar a la página. Todos van a entrar a... A ver, a la última le vamos a hacer. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Un ratito. A ver, un ratito, chicos. Un ratito. Miren acá. Todavía no lo hagan. Porque... Van a ir a la última le va a salir un cuadro. Van a poner... Miren todos. Ojalá vean todos lo que van haciendo conmigo. Observen. Todos observen. Si todos están en esta página, me van a decir si todos están en esta página. Sí, sí, yo sí estoy. Ya. A ver, quiero ver si todos están ya. Si, yo sí mambo a la página. ¡Socrative.com! Ya, todos entren a Socrative.com, a esto, digiten en Google, Socrative.com, esto que estoy señalando en Google, ya, todos han, tienen que estar en la página, digiten Socrative.com y hagan enter, les va a salir esta página, una niña y una niña. Ya, ahora, digiten donde dice iniciar sesión, si lo tienen en inglés, donde dice login, en la parte derecha superior, pongan ahí clic, clic, les va a salir esto. Ya, todos, apaguen su micrófono, ¿quién está con el micrófono prendido que le voy a bajar puntos? Ya, todos pongan donde dice, hagan clic donde dice estudiante o estudien, todos, todos a la vez. Hagan clic ahí, listo, esperen y les va a salir, miren, ya, ahí van a poner, como yo, Suárez, vayan digitando, 2020, a partir de ahora, en todas las clases que van a ser evaluados, van a poner lo mismo, van a hacer lo mismo, Suárez 2020, y pongan unirte, a ver, todos, únanse. Listo, ahí me van a esperar, chicos, ahí me van a esperar porque yo voy a ingresar a la prueba, me van a esperar porque luego, cuando yo ingrese a la prueba, le va a salir un cuadro donde tienen que poner su nombre y apellido, un nombre y un apellido. ¿Todos están ahí? A ver, ¿quién no está ahí? ¿Todos están ahí? Profesor, yo no puedo entrar. Profesor, yo no puedo entrar. Profesor, ya estamos todos. A ver, vamos a volver. Vamos a volver. A ver, chicos, todos tienen que estar en Socrative. A ver, todos deben estar acá en Socrative. Pongan Socrative en punto com. Luego que pasan esta página, a ver, luego que todos tienen esta página, van a dar acá, al lado superior derecho, donde dice iniciar sesión, o diga login, hacen clic, y luego van a ingresar donde dice estudiante. Una vez que ingresan, van a poner acá Suárez. Todo seguido, 2020. ¿Ya? Con Z. Claro, Suárez con mi apellido, pues. Unirte. Una vez que te unes, me van a esperar. Con todos mayúsculas, ¿no? Sí, me esperan ahí. Ya, me esperan ahí. Pero está bien. Ya. Ya, me esperan ahí. Ya ingresé. Ya. Me esperan ahí, chicos, que todos van a dar la prueba. Yo también ya ingresé. Ya. Cállate. Me esperan ahí. Un ratito. Yo también ingresé. Espéreme ahí. ¿Dónde están? Un ratito. Se embulla como... Ya. Ahora sí. Empezar. Van a empezar, chicos. Ya voy a empezar. Ahora sí. Está empezando la actividad. Chicos. A ver, un ratito. Un ratito. Ahora aún sigue cargando. Ya. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Esperen. Sigue cargando. Ya, sí. Déjenlo ahí nomás. Empezar. Un ratito. Déjenlo ahí. Ya voy a ingresar. Un ratito. Un ratito, hijos. Un ratito. Ahorita voy a empezar la práctica. Ya. A ver, un ratito. Yo les voy a decir a la hora que ya deben ingresar sus nombres. Ya. Ahora sí. Un ratito. Un ratito. Ya. Ahora sí. Un ratito. Ya. Ahora sí. Empieza la prueba. Empezó. Empezó la prueba. Comiencen a... Pongan su nombre. Ingresen y hagan las cuatro preguntas que están ahí. Empezó la prueba, chicos. Yo estoy monitoreando. Ya entró Adrián Salazar, ya entró Akemi, ya entró Gabriel, ya entró David Noriega, Grecia, José Cotrina, Kevin Yapuchura, Luciana Torres, Masao Yoshida. Hagan con tranquilidad, que tienen diez minutos todavía. Yo también entré. No pueden volver a responder. Respondan con tranquilidad, nadie los apura. Ya entró Matías. Profe, ¿cómo era? Háganlo con tranquilidad, nadie los apura. Ya. Háganlo, porque ustedes que marcan ya no pueden retroceder. Profesor, ¿qué es Arnest Jack? ¿Cómo? ¿Qué es Arnest Jack? Lo que me apareció en mi computadora. Estamos estadúselo en español. ¿Estamos marcando bien o mal? Ya. Esto. Respondiendo. Estadúselo. Ahí estoy viendo, hay algunos que se están equivocando. Háganlo con tranquilidad. Eso me salió, profesor. Respondan. Ya respondió dos preguntas. Le falta responder a Kevin. Kevin todavía no responde, ni Ángel. La primera pregunta. Ángel ni Kevin. A ver, Verónica, pared. Ten cuidado, porque ya te estás equivocando en dos. Tengan cuidado, ¿ah? Respondan con tranquilidad. Ya se... Profesor. Profesor. Joshua y José han respondido mal la primera pregunta. Profesor, profesor. Este, la tercera pregunta, este, ¿cómo hay que hacerla? Porque dice uno nomás. Sí, hay que poner verdadero o falso, nomás. No, en la tercera, en la tercera. Sí, hay que responder nomás, que es igual. No, él, él, él. Profesor, ya terminé. Ya. Muy bien, Grecia. Grecia, todas sus preguntas bien contestadas. Profesor, ya terminé. Igual, Gabriel. Profesor, terminé. Igual, David Noriega. Felicitaciones. Ángel Vilches. Gracias. Ángel, se ve que no has atendido nada de la clase. ¿No? Ángel, estás... Pero ahora yo luego le voy a enviar sus notas. Bien. Pero ahí también, ¿qué debieron responder? A ver, falta responder a Rodrigo. Profesor, ¿salimos? ¿Cómo? ¿Salimos de ahí? No, 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 todavía no, porque yo voy a poner salir. A ver. ¿Quién falta ingresar? Yo no sé quién falta ingresar, pero... A ver, falta... Profesor, en la tercera pregunta respondemos cuál es el resultado del exponente. ¿Cuál es el resultado del exponente? No, ahí te está diciendo, hijito. Lee bien la pregunta. Me salió... Tengo un 50%. Yo me saqué un 100%. A ver, Ángel Vilches... A mí me falta solo una pregunta. Todas las preguntas las ha respondido mal, Ángel. Profesor, yo ya lo terminé. Me salió un 50%. Renzo, yo ya terminé. Me saqué 75%. Puntuación 3 de 4, 75%. A ver, falta... Un ratito, falta contestar todavía. José, José, Joshua, Xiomara, Ángel Vilches. Voy a tener que hacer contigo una... Más tarde una... Una retroalimentación, ¿ah? Porque igualito con Merónica Paredes... Profesor, yo he hecho en esto. 50%... ¡Profe! ¡Profe! Tengo que oficarnos porque me salió 50%. Sí, 50% es lo que ha respondido, dos buenas y dos malas. Sí, yo... Profesor, a mí me salió el 75%. Además, cuando ustedes están haciendo, le está avisando si está respondiendo bien o mal. Ahí dice. Profesor, profesor, en vez de responder a todos... Profesor, quiero entrar, pero dice que no es. A ver, un ratito, un ratito. Completen primero. A ver, completen a los que faltan. A ver, falta Adrián, la última pregunta. Falta Ángel o Bautista. Dos preguntas. Falta Dale Caballero, dos preguntas. Profesor, yo terminé. Esmeralda, falta dos preguntas. Profesor, yo terminé. Falta dos preguntas. Me saqué el 75. Si Omar, falta dos preguntas. Terminen, hijos. Terminen. Profesor, ya terminé mi prueba. 50%. Ya, solamente has hecho dos buenas. Eso significa que tienen B. Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé. Profesor. Profesor, muy bien. A Kemi, muy bien, a Kemi. A Kemi, usted es buena. Muy bien, a Kemi. A ver, falta Ángelo, Dalia. Ángelo, ¿qué pasa? Que no respondes todo. Muy bien, Dalia. Excelente. ¿Para esa día me salgo de esa ocasión? No, todavía no, porque yo voy a cerrar. Falta responder. Si Omar, si Omar, ¿qué pasa, hijita? Te faltan dos preguntas a responder. Le faltan a José dos preguntas. Ángelo Bautista, que es Ángelo, ¿estás presente? Te falta responder dos, hijo. A Dalia le falta uno y a Adrián le falta uno. Adrián, contesta la última pregunta. No, no ha respondido. Adrián, la última pregunta no ha respondido. Ángelo, te faltan dos preguntas. Profesor, aquí me dice que ha completado la actividad actual. Pero, profesor, acabo. ¿Por qué? A ver, solamente han completado. Faltan completar, Adrián. La última pregunta, Ángelo. La dos últimas. Dalia, la última. La última pregunta no la sabía, es por eso que puse yo. José, la dos. Contesten, nomás, contesten. ¿Son cuatro preguntas? José, te falta responder. Apúrate. Profesor, yo la permití toda. Ahí me dice, has completado la actividad. No, es que has apretado algo mal. No ha respondido las cuatro preguntas. ¿Entonces la vuelvo a hacer, profe, todo? Es que ya es tarde, ya hizo. Pero lo puedo hacer rápido. Ya es tarde. A ver. Profesor, seguro se ha salido y al final nunca entendí la pregunta. No, sino que... Ha presionado muy rápido. Adrián, Adrián, si tú ya terminaste la vez. Sí, cuatro preguntas, termina. Xiomara, te falta una pregunta, termina. Hasta ahorita los que me han sacado 100% son David Noriega, Gabriel Zagástegui... Profesor, profe, los que ya terminaron... Los que han sacado 100%. Muy bien, chicos, han estado atentos. José, te falta la última, rápido, que voy a cerrar un minuto y cierro. Profesor, los que ya terminaron, ¿se pueden ir? Xiomara Zagritupas, muy bien. Contestaste tres buenas y una mala. Muy bien. Termine. Profesor, me sacó 75. Profesor, a mí me... Ya, silencio. Estoy diciendo que yo voy a hablar. Yo terminé. Adrián, te falta responder una, hijo. Pero, profe. Pero, profe, te falta una, te falta uno, ya voy a cerrar. Cierro. Cierro. Pero yo terminé. Adrián y José, que voy a cerrar. Cierro. Cerrá todo lo completo. 10 segundos, cierro. Pero no puedo cerrar, ya está completado. Vale, bien. Listo, a ver, ¿dónde estamos? Mira, mamá. Ya listo, chicos. Muy bien. Todos han obtenido al menos 50 a 100%, el único, Ángel. No estás atendiendo la clase, hijo. Han visto que después de cada pregunta, ahí les indica cuál debió ser la respuesta. ¿Han visto eso, sí o no, Akemi? Akemi, ¿has visto eso? Ya, eso se llama retroalimentación. Para que vean en qué han fallado. ¿Bien? Bien, chicos. ¿Qué les pareció? A ver, Masao, ¿qué te pareció esa prueba? Bien. Profesor, me saqué 75%. ¿Qué te pareció, hijo, la prueba? Está bien. Sí. Kevin, ¿qué te pareció la prueba? Kevin, ¿qué te pareció? A mí sí me gustó. Xiomarita, ¿qué te pareció la prueba? Te equivocaste en una. ¿No, hijita? Sí. Muy bien, Xiomarita. Matías Carrera, ¿cuánto sacaste? 50%. Ya, hay que tener la clase, hijos. Hay que tener la clase. A ver, Adrián Palazar, ¿cuánto sacaste? Adrián. Profe, me saqué 75%, profe. La mujer, espero que ustedes lo estén haciendo solitos, sin ayuda de nadie. Dalia, ¿dónde está? Yo lo hice solito. Yo lo hice solo, profesor. Dalia, ¿no tienes cámara? ¿Puedes ponerle tu cámara, por favor? Yo lo hice solo. Rofe, a mi lado no hay nadie. Dalia, ¿tu cámara? Sí, pero sí. ¿Tú lo has hecho? Ahora voy a hablar más luego contigo. Ya ha sacado 100%. Muy bien, han sacado 100% Dalia, Zagastegui, Kevin Yapuchura, Grecia, Figueroa, David Noriega. Muy bien, los felicito, chicos. Así deben continuar, así van a ser las pruebas a partir de ahora. Puede ser que en otra, la prueba no salga la retroalimentación. Entonces, ahí sí van a poder volver a la pregunta si se han equivocado. En este caso no pueden volver, porque ya respondieron. Y ahí les dice cómo se equivocaron. Por eso que a José... ¿Dónde está José? José. ¿José? ¿Sí, profesor? Ya. José, no es válido que vuelvas a hacer la prueba. Porque como ya te equivocaste, vuelves a intentar. Y, ah, ya me equivoqué en este, voy a poner lo otro. No es así, chicos, por si acaso les digo. Una vez que responden en este tipo de pruebas, ya no pueden volver a hacer otra prueba. ¿Listo? Por esta vez voy a pasar con José. Una vez que hacen la prueba, ya no pueden volver a hacer otra prueba. Yo les califico sobre la primera. ¿Bien? Porque, ah, qué fácil, me equivoqué. Vuelvo a entrar a la prueba. Ah, ya me equivoqué en esto, lo vuelvo. Porque ya sé la respuesta. Porque ahí sale. En la retroalimentación sale la respuesta. ¿Bien, chicos? Muy bien, chicos. A lavarse las manitos. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Profe, a mi lado no había nadie. No, profe. Me extraño bastante. El otro día estuve en el colegio. Ahí les voy a mandar fotos. Dios los bendiga. Fotos del aula vacía. Dios los bendiga, profesor. Nos vemos, hijos. Dios los bendiga. Nos vemos. Ya saben, ¿ah? La tarea es la mañana. Es la mañana. A la mañana. Es la mañana. Porque si no... Profe, la tarea es que nos ibas a explicar. Van a rendir mal su examen. Listo. Profe, la tarea es que nos ibas a explicar. Ya, profesor. Profe, la tarea es que nos ibas a explicar. ¡Tara! Tarea es que nos ibas a explicar. 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 ¡Gracias!